¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y hoy os traigo un mod, se llama Miniboss y efectivamente trae al juego nuevos bosses, nuevos enemigos. Aparte de eso también tiene unos crafteos que vamos a verlo primero y luego me voy a poner en creativo y me voy a poner a buscar los bosses, porque no se pueden invocar ni se pueden hacer con ningún, no se pueden colocar con un huevete, sino que tenemos que buscarlos por el mundo. Vale, primer bloque, bloque de slime, ¿de acuerdo? Pero no es el bloque de slime de la 1.8, este es un bloque que yo la utilidad, la única que le he visto es que se le puede poner semillas encima y crecerían ahí. ¿Cómo se craftea? Haciendo una especie de cuadrado, o sea, como el cofre, pero en vez de usando madera usamos slimeball, o por lo menos esta es la receta que dice el creador que hay que utilizar, pero yo la estoy probando y a mi no me está funcionando. No sé si es un bug, si es que yo estoy haciendo algo mal, pero a mi no me está funcionando. ¿Qué más? Esto ya se llama mucho mal, porque este bloque la verdad no termino yo de entenderlo. El set de armadura de hierro negro, esto ya sí que mola señora. Se craftea como siempre con bloques de hierro negro, que ahora os voy a decir cómo los conseguís. Y aquí tenemos el casco, como siempre, el pechete, como siempre, los pantalones, como siempre, y las botas, como siempre, los crafteos de toda la vida. Y me voy a colocar mi armadura, esta. Esta armadura funciona por la noche, ¿de acuerdo? Me voy a poner en supervivencia. Por el día es una poca caca, ¿de acuerdo? No tengo con quien pelearme ahora mismo, pero esta armadura se rompe muy fácil por el día. Pero por la noche la cosa cambia bastante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer de noche, me voy a poner en creativo, vamos a buscar los enemigos y os los voy a enseñar. Así que, hasta ahora. Bueno, acabo de poner de hacer de noche y antes de irme a buscar algo, si os fijáis, este es el buffo que me da el set de armadura. Tengo visión nocturna, velocidad, salto y regeneración. O sea, un buffo bastante interesante. Así que nada, vamos a buscar si encuentro enemigos legendarios y ahora os lo enseño. Bueno gente, pues ya me he encontrado nuestro primer enemigo. He estado haciendo antes una prueba y mirad lo que pasa. Cuando lo mata, spawnea esta estructura y un cofre con un tesoro. Este, mirad el ruido que hace, mirad la pinta chunga que tiene, es como una araña, una mezcla de araña, de Wither, una cosa un poco loca. El primero lo he matado en creativo y ha sido durísimo, durísimo. No hay otro por aquí, así que este lo voy a probar matar en supervivencia, pero me va a matar. Os aviso desde ya de que me va a matar. Vamos al lío. De hecho he puesto el world span aquí porque sé que voy a morir. A ver, ¡buf! Mirad lo que hace. Invoca arañilla. Claro que sí, claro que sí. Total, como no es fácil. Venga aquí. ¡Madre mía! Bueno, podéis ver, habéis visto lo que he durado, ¿no? Madre mía, a ver, tranquilizaros, tranquilizaros, tranquilizaros. Mirad lo que ha liado. Mirad lo que ha liado este miniboss. Miniboss, dice. Yo creo que es más chungo que el dragón. Bueno, chicos, pues nada. Vamos a matarlo en creativo. Mirad la que lía, ¿eh? A ver, a ver, vamos a matar. Estás ahí, escondido, y no te estoy dando. A ver, ven aquí. Ven aquí, que te mates. Ven aquí, que te mates. Venga, muere, muere. Mirad lo que dura, ¿eh? Es fuertísimo. A ver, muere, muere. Ahí está. Y mirad, cuando muere dice. No, 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 no. Da un poco de acojón, ¿eh? Bueno. En este de aquí han soltado una espada de diamante. Con un brick en uno. Una manzana dorada. Y una bota de... Una bota. Un poco de... De experiencia. Y aquí me ha dejado uno. Con sharpness. Otra manzana. Y otra botella de encantamiento. Este es durísimo. Creo que de todos los que tienen este mod. Este es el más chungo de todos. Es que... Suelta araña. Es durísimo. Así que nada. Voy a buscar el siguiente. Hasta ahora. Bueno, aquí tenemos otro mini enemigo. Este no sé si considerarlo vos. Es un zombie que, como podéis ver, va forrado. Y que tiene nombre. Se llama Destructor de la Galaxia. Y este creo que es un cachondo. Porque tú le pegas y te roba el arma con el que le pega. Así que vamos a probarlo. Vamos a meterle. No, este no es de los que roba. Hay otro que roba. Este simplemente es un zombie bastante durete. Y nada. Suelta algo normal. Pero tiene nombre y también mola. Así que nada. Sigo buscando enemigos. Y mirad. Estos de aquí son mis favoritos. Mirad. Son los guardianes del bosque. Se encuentran en biomas de bosque. Efectivamente. Mirad que pinta tiene. Es como un creeper de madera. Con cara. Pero que lleva otra cara, tío. Y mola muchísimo, la verdad. Voy a ver si soy capaz de matar uno. A ver. Lo quiero hacer aquí en el claro. Para que cuando suelte. Ahí está. Muérete. Muérete. Mente para acá un poco. Muérete. Es que no quiero que... Muere ahí. Muere ahí. Son durísimos todos los bosses, eh. Ahí está. Muere. Muere. No quiere morir. Madre mía. Y ahí tenemos. Otro secreto. Y arriba tenemos. Pues una hacha con eficiencia. Hueso. Y un sapling. Así que nada. Vamos a seguir a buscar el siguiente boss. Bueno. Pues hemos encontrado aquí otro enemigo. Y este... Este es un cachondo. Aparte de que es duro como los otros. Este lo que hace es robarte el arma. Atención a la jugada. Me he puesto varias espadas por lo mismo. Le pego. Y me la quita. Pero bueno. Que es mi arma. Devuélveme mi arma. Pero que le pego con otra. Y también me la quita. Pero bueno. Deja de robarme, tío. Muere. Otra que me ha robado. Y te la roba, eh. Y lo mejor de todo es que cuando muere. No te deja nada. Se lleva las armas que hayas utilizado para pegarte con él. Así que ya sabéis. A ese pegarle con otra cosa. Porque las armas las vais a perder. Y ya para terminar. El último boss de este mod. El super, el slime. Mirad que pedazo de slime. Por favor. Que burro. El creador del mapa, tío. Que salvajada. Vamos a matarlo. Ahí está. Muere. Muere. Madre mía, es que es enorme. Es que no le toco. Yo no sé si le estoy dando, eh. ¿Te estoy dando o no te estoy dando? Ahora le estoy dando. Me tengo que acercar un montón para darle. Vamos a matarlo. Vamos. Muere. Muere, tío. Es grandísimo. Mírame a la cara cuando te mato. No. Mírame a la cara. Bueno. Pues por fin lo hemos matado. Madre mía lo que me ha costado. Y aquí tenéis el resultado. Un bloque de slime. Y Saiyash de Anbal. Y vosotros no sabéis el rato que me he tirado pegando la flechaza. Así que nada, señores. Esto es un poco todo. Espero que os haya gustado el mod. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.